Hola amigos, ¿cómo están? Acompáñenme a hacer este osito decorado con papel. Es muy sencillo y como ven queda súper lindo. Bueno, para decorar el osito voy a utilizar papel crepe, tengo aquí un pliego y voy a cortarlo en círculos. Si quieren también pueden ser en cuadrados pequeños. Yo lo voy a hacer en círculo, pero de las dos maneras se puede. Voy a utilizar ya sea una moneda, una tapa o algún vasito para hacer el círculo según el tamaño que ustedes decidan. Yo voy a hacerlo chico porque no quiero que al acomodarlo quede el papel como que muy salido y también pues mi oso no es muy grande. Así que voy a utilizar esta moneda que mide aproximadamente 2 centímetros y medio de diámetro. Lo que haré es que primero voy a ir cortando las tiras y ya después los círculos. Cuando hago trabajos en los que necesito demasiadas piezas, la verdad es que yo busco la forma que se me hace más fácil. Por ejemplo, hay personas que podrían cortar los círculos así con el papel completo, irlos cortando uno a uno. A mí se me hace más fácil cortar tiras y después solamente sostener una tira para ir cortándolos. Entonces, bueno, como ustedes se acomoden, como se les haga más fácil, hay que ir cortando todos los círculos que vamos a necesitar. Como ven, yo marqué con la moneda el ancho de las tiras que necesito. Entonces, bueno, ya aquí estoy terminando de cortar todas las tiras y ahora sí voy a cortar los círculos. No tan a la orilla porque como este papel está doblado en las orillas, a veces los dobleces no están en el mismo lugar. Así que como ven, me van a caber tres círculos en estas tiras. Voy a poner así la moneda. Pueden marcarlo si quieren con lápiz. Yo solamente voy a acomodar aquí la moneda y voy a ir así cortando el excedente de papel. No nos tiene que quedar súper redondo, así que no se preocupen por eso. Bueno, miren, aquí ya tengo todos estos círculos. Aquí ya voy a partir a la mitad este pedazo. Y también si quieren, ustedes pueden cortar así más o menos el círculo. Les repito, no tiene que quedar perfecto. Y como estas tiras que yo corté, pues están del ancho de la moneda. Entonces, estoy tratando de cortar a todo lo ancho de este papelito el círculo. Bueno, y de esta manera vamos a cortar todo el papel. Yo corté tres pliegos de papel. Aquí les voy a mostrar que ya tengo dos cortados y este que ahorita empecé a cortar aquí con ustedes. La cantidad del papel depende del tamaño del osito y también de la forma en que ustedes acomoden el papel. Así que tomen eso en cuenta. Bueno, el cuerpo del oso lo formé con bolas de unicel. Aquí les voy a decir las medidas de las que yo utilicé. Este va a ser el cuerpo. Es una bola del número 11. Aproximadamente mide como 12 centímetros de diámetro. Esta es para la cabeza. Es del número 10. Mide aproximadamente 11 centímetros de diámetro. Miren, así es como voy a acomodarla. Ya ustedes pueden cambiar obviamente el tamaño. Debe de ser un tamaño proporcional. Pero si ustedes quieren pueden utilizar el mismo tamaño de bolita para hacer el cuerpo y la cabeza. Bueno, voy a meterle un palito de brocheta para que tenga más soporte al unirla. Aunque también se puede pegar solamente con silicón o pegamento. Voy a poner ahí silicón y lo voy a meter así como a la mitad. Después sujetando aquí el palito. No la bolita porque si está fresco y nosotros hacemos presión. Puede ser que el palito se meta dentro de la bolita de arriba. Y lo que quiero es clavarla en el cuerpo. Así que me voy a ayudar haciendo primero el agujero para que sea más fácil. Voy a ponerle silicón también un poquito afuera. Y ahora sí ya voy a unirlas. De esta manera ya queda listo el cuerpo. Bueno, lo siguiente que haré son las orejas. Voy a utilizar esta bolita que es el número 4. Mide aproximadamente 4 y medio centímetros de diámetro. Pueden utilizarla completa. Yo la voy a dividir a la mitad. Así que aquí con el cúter me voy a guiar con la línea que ya traen en el centro estas bolitas. Y con cuidado voy a partirla de esta forma. Bueno, después para unirla al cuerpo o a la cabeza voy a utilizar palillos. Pero primero le voy a hacer aquí un corte plano en la parte de abajo. Corte muy poquito, como medio centímetro. Igual voy a hacerle a la otra. Voy a poner silicón en esta punta del palillo. Voy a dejar que seque un poquito. Y ya que está seco, entonces ya voy a ponerlas en la cabeza. Como ven, un lado quedó redondo y el otro recto. Así que lo que voy a hacer es poner el liso o el recto hacia el frente de esta manera. La separación de las orejas también ustedes deben de decidirla. Solo lo que deben de tomar en cuenta es esto. Miren, voy a acomodar aquí la cabeza también a partir de la línea que trae esta bolita en el centro. Y aquí ustedes cuando acomoden las orejas, si sienten que quedaron mal, sin problema pueden sacarlas y correrlas a un lado o hacia otro hasta que ustedes consideren que esa es la separación que quieren. Pero tengan en cuenta que cuando la llenen de papel se van a hacer más anchas. Entonces la separación que dejen obviamente se va a hacer más chica. Así que tomen en cuenta eso. Si solamente hicieron un hoyito y ya ahí en ese lado quieren que quede la pieza, pueden sacarla sin problema para poner el silicón. Pero si sacaron varias veces y tiene varios hoyitos para que no se vayan a confundir cuál es el bueno, solamente sacan un poquito la pieza y ahí le ponen el silicón para ya después pegarla. Bueno, ahora voy a ponerle la trompa al oso. Voy a utilizar esta bolita de unicel que es del número 5 de diámetro mide aproximadamente 5 y medio centímetros de ancho. Voy a dividirla a la mitad. Recuerden que ustedes pueden modificar los tamaños. Bueno, ya que está así lo que voy a hacer es apretarla un poco para que quede como un poquito más ovalada, que no quede tan redonda. Ya esos detalles ya son cuestión de gustos como ustedes quieran hacerlo. Bueno, y ahora voy aquí a ponerlo en el frente de la cara. Ya se estaba saliendo ahí el palillo, por eso me ayudé con la reglita para empujarlo. Y bueno, ya quedó listo. Ahora, los brazos y las patas yo las voy a poner del mismo tamaño. Voy a poner las bolitas enteras y son también del número 5, iguales a la que utilicé para hacer la trompa. Bueno, como ven, ya le puse todos los palillos. Les comento que cuando nosotros acomodemos las patitas, aunque aquí esté redondo, el osito sí separa. Pero para que se pare mejor, lo que voy a hacer es cortar aquí así en recto, que quede plana la parte de abajo. Voy a cortarle un poquito y vamos a ver que se pare bien y si no, pues hay que rebajarle un poquito más. Bueno, el mío ya quedó y entonces ya voy a acomodar las patas y los brazos a la altura que ustedes decidan y tan separados también como quieran. Aquí en las patas sí tienen que tomar en cuenta que tiene que ser al ras de donde está pues la bola del cuerpo. Miren, aquí les voy a mostrar. Tiene que estar así al ras porque si no, pues obviamente no va a dejar que el osito se siente bien. Así que lo vamos a acomodar así y ahora vamos a poner aquí la otra de esta manera. Yo no las estoy poniendo tan a los lados, las estoy dejando un poquito enfrente. Ahorita aquí se las muestro. Miren, aproximadamente aquí de separación dejé como 6 centímetros, aunque esa separación se va a juntar más. Los bracitos igual pueden ponerlos más al costado para que estén más abiertos o yo los voy a acomodar casi a la misma altura de las patitas. Así es como los voy a dejar. Como ven, también hay una separación entre la cabeza y los brazos. Esa separación debe de quedar como de 2 centímetros aproximadamente porque pues ahí va a estar el papel tanto que va a forrar la cabeza como los bracitos. Bueno, ya voy a acomodarlos aquí. Les repito, ya ustedes pueden primero acomodarlos y si necesitan moverlos sin problema vamos a sacar el palito. Recuerden que aquí todos los números o medidas que les di de las bolitas son como referencia de lo que yo utilicé, pero ustedes pueden comprar el tamaño de bolita que quieran. Pueden hacer ositos minis, solamente tomando en cuenta que pues las patas y los brazos, tanto la cabeza y pues todo el cuerpo del osito debe de ser proporcional. Bueno, ya está aquí listo. Voy a dejar que seque muy bien y ahora ya lo voy a rellenar con los círculos de papel completamente, como ya vieron al inicio. Pueden empezar en el frente, en la parte de arriba, en la parte de abajo, donde ustedes quieran comenzar. Yo voy a comenzar con las orejas y ya después me voy a seguir con la cara y así voy a ir recorriendo todo el cuerpo hasta terminarlo en la parte de abajo. Bueno, me voy a ayudar con un palito de brocheta. Voy a utilizar la parte que no tiene punta. Este palito, como ven, pues es muy delgadito, pero también pueden utilizar estos palitos de madera normales que venden en las papelerías. Estos miden como un centímetro de diámetro y también si ustedes quieren pueden utilizar la parte de arriba del lápiz, donde trae la goma o de una pluma, con lo que ustedes se quieran ayudar. Voy a utilizar silicón frío porque el pegamento blanco a veces decolora el papel crepé, entonces voy a poner silicón en toda la oreja. Como es una pieza chiquita, pues voy a ponerlo completamente en todo el frente. Para acomodar los papelitos o los círculos, lo que voy a hacer es esto. Voy a tomar un círculo de papel y lo voy a poner aquí sobre esta parte del palito y lo voy a arrugar así hacia arriba, de esta manera. Vamos a hacerlo con suavidad. No se debe de romper el papel porque si se rompe el papel, cuando nosotros lo peguemos a la parte del oso que tiene silicón, el palito se va a llenar de silicón y lo que va a pasar es que cuando lo quieran retirar se va a traer de nuevo el papel. Así que vamos a hacerlo con cuidado, de esta forma vamos a ir acomodándolos. También con la otra mano, como bien yo me estoy ayudando para detener un poquito el papel, para que se quede ya ahí pegado y cuando quitemos el palito, pues no se caiga también el papel. Bueno, de esta forma es como voy a rellenar toda la oreja. Como les comenté al inicio, es súper, súper sencillo decorar estos ositos. Así que miren, ya como ven, ahí ya estoy terminando de cubrir toda la orejita. Aquí ustedes no tienen que estar los papelitos súper, súper juntos. Como quedan un poquito abiertos en el momento en que ustedes vean que ya se está cubriendo la parte blanca o la bolita de unicel, pues obviamente ya no tienen que juntar más los papelitos. Por eso les comentaba que la cantidad de papel que utilicen, pues depende de cómo acomoden ustedes los círculos. Pero miren, ya quedó ahí cubierta la parte de adelante de la orejita. Así es como se ve. Y bueno, pues ya ahora voy a cubrir la parte de atrás igual. Podemos ir así haciéndolo como en fila, poniendo solamente, miren, aquí estoy poniendo solamente en todo alrededor una línea de silicón. Y así voy a empezar a cubrir la parte de atrás. Aquí, como les dije también al inicio, ustedes pueden hacerlo de la manera que se les haga más fácil o más sencillo. Si ustedes quieren, también pueden empezar del centro de alguna parte del osito o de la bolita. Ponen el primer papel en el centro y ya después en espiral van cubriendo todo alrededor hasta cubrir completamente. También los papelitos no tienen que quedar así súper parados, por decir, si se van un poquito de lado no importa. También, por ejemplo, si nosotros queremos que el papelito quede completamente parado, sí vamos a utilizar mucho más papel y obviamente nos vamos a tardar muchísimo más para poder cubrir todo el osito. Así que les repito, si ustedes van acomodando aquí el papel y ven que se va un poquito de lado, no se preocupen que de todas maneras se va a ver bien. También cuando acomodamos el papel, si quieren pueden como darle vueltas al palito para que el papel sobre el silicón se enrolle un poquito y se pegue más. Yo les explico aquí la manera en la que lo realicé, pero realmente ya en la práctica, si ustedes hacen el proyecto, pues ya pueden darse cuenta cuál es la manera más sencilla para ustedes. Bueno, miren, aquí ya estoy terminando de cubrir toda la orejita y aquí les voy a mostrar cómo es que quedó. Aquí yo lo que voy a hacer es presionar un poquito y suavemente el papel, de esta manera. Aquí podemos ver también si nos quedó algún huequito, pues ya ponemos una gotita de silicón y rellenamos. Ya vieron la diferencia de una orejita y otra y bueno, así va a ir creciendo el cuerpo. Yo apreté un poquito el papel, les voy a comentar que pienso que si dejamos el papel muy largo, muy grande, el osito puede perder su forma, entonces por eso lo estoy compactando un poquito ya que está pegado. Bueno, de la misma manera como hice esta oreja, haré la otra, ya está aquí lista. Ahora voy a empezar yo a rellenar esta parte de arriba de la cabeza. Aquí ya voy a ir por partes porque pues obviamente si pongo todo el silicón se va a secar, pero miren, ya así de fácil ya podemos ir acomodando el papel. Aquí ya se había llenado el palito de silicón, ahí lo tuve que limpiar porque les digo, si tantito se rompe el papel, pues el silicón se pasa al palito y ya es más difícil acomodarlo. Bueno, ya vieron que fácil es rellenarlo y aquí ya está lista esta parte de arriba del osito. Ahora voy a hacer aquí esta parte, por decir, de la frente y también de la parte de atrás. Y aquí les voy a mostrar cómo es que está cubierta toda esta parte de la cabeza. Aquí si quieren ya pueden hacer una línea en todo alrededor de la cabecita o también pues ir cubriendo solamente el frente y después cubrir la parte de atrás. Como ustedes quieran hacerlo, yo aquí como ven voy a cubrir unas dos hileras o tres aquí antes de llegar a la trompita. Va a quedar como un centímetro sin cubrir entre esta línea última de papel y la trompa porque cuando cubra yo la trompa, pues obviamente ese centímetro de la parte de arriba se va a tapar con lo largo de ese papel. Así que ahora voy a poner silicón aquí donde está la unión de la trompa a la cabeza y ahí voy a empezar a acomodar la primera línea de papel. A mí me quedó una abertura ahí en la unión así que ahí voy a meter un poquito el papel. De esta manera voy a cubrir todo alrededor y ya después voy a ir cubriendo pues obviamente toda la trompita hasta que ya esté llena. Bueno, ya quedó aquí lista la trompa del osito. Ya voy a acomodar aquí un poquito el papel así presionándolo y ahora lo que haré pues obviamente es cubrir todo lo demás de la cara del frente y de la parte de atrás. Bueno amigos, miren, ya así es como va el osito. Ya está la cabeza cubierta. Aquí como ven está todavía un poquito separada la mano de la cabeza. Así es como tiene que quedar para que podamos acomodar aquí el papel. Vamos a hacerlo con cuidado y obviamente pues como el palito es largo ahí podemos ayudarnos fácilmente así como les muestro. Yo estoy poniendo esta tira aquí en el frente. Estoy poniéndola como ven de adentro hacia afuera de la bolita y ahora voy a ponerla de este lado. Voy a rellenar primero ese espacio que está ahí pues muy estrecho, muy encerradito y pues ya después voy a seguir cubriendo toda la bolita. Aquí les voy a mostrar cómo quedó esa parte que estoy cubriendo primero. Miren, así en la parte de atrás y del frente. Y bueno, pues ya ahora me voy a seguir con la parte de abajo. Y miren, así es como va a quedar. Aquí se los muestro. Y ahora ya lo que haré pues obviamente es cubrir completamente todo el brazo. Aquí les muestro ya cómo es que se ve. Y bueno, de la misma manera haré el otro brazo, las piernas y también el cuerpo como hice la cabeza. Yo voy a rellenar también la parte de abajo del oso, aunque si quieren pueden dejarlo así. Y ya aquí les muestro amigos, miren, ya quedó listo el osito completamente cubierto. Así es como se ve, igual de la parte de abajo como les comenté que lo haría. Aquí si ustedes quieren pueden hacer un corazón en cartón y hacer esta misma técnica, decorar con el papel y ponérsela al osito. Yo solamente voy a ponerle un listón. Este listón que estoy utilizando es de dos y medio centímetros de ancho, es un metro. Voy a hacer aquí un moñito sencillo en el frente del osito. Hago así los dos lazos, los cruzo y bueno, aquí ya voy a ajustar el tamaño y emparejar las colitas. Y ahorita les muestro de frente cómo es que quedó el oso. Miren, así es como se ve. Y bueno, ya aquí está el otro que hice, que vieron al inicio en color rosita. Con las medidas que les compartí, que yo utilicé de bolitas de unicel, el osito queda aproximadamente de 30 centímetros de alto. Como se dieron cuenta, el proyecto no es nada difícil. Es muy sencillo, la verdad, armar el oso e ir cubriéndolo de papel. Sí nos vamos a tardar unas cuantas horas, pero también podemos hacerlo poco a poco. Yo el rosita lo hice como en tres días, en las noches, pero realmente solamente le dedicaba yo como una hora. Hacía yo las orejitas, parte de la cabeza y ya lo dejaba para el siguiente día. Seguía con la cabeza, con los brazos y así me tardé como unos tres días. El hila sí lo hice pues para el video y obviamente en una tarde, toda la tarde estuve grabando el video y adelantando para mostrarles a ustedes los pasos. Así que les repito, es un poco laborioso, pero para nada es difícil. Cualquiera de nosotros podemos realizarlos. Espero que les haya gustado, amigas. No olviden compartir el video, dejarme un comentario, un like y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye.